Vamos a hablar acerca del crimen de Emilio Jiménez, que ustedes se recordarán que fue asesinado en la tarde del 15 de septiembre de 2022 cuando iba a bordo de su camioneta por calle Jorge Newbery, casi manzano, con destino a su vivienda. Ahí fue abordado por delincuentes que intentaron robarle un monto de dinero que venía de la feria de Guaymallén. La noticia de último momento, y esto es hace instantes nada más que ha ocurrido, es que detuvieron al último prófugo que estaba de esta causa. Se trata de Maximiliano Andrés Martínez de Aneza, este hombre que era intensamente buscado desde hace casi dos años después de haber cometido este hecho. Hay una prueba que lo imprimina que es fundamental, que es la prueba de ADN en una mancha de sangre que se encontró en una camioneta que participó también de este hecho. Por lo tanto, la justicia después de una larga investigación y tras sus pasos, sobre todo, finalmente pudo detenerlo hace instantes nada más en el departamento de Guaymallén. Por supuesto que vamos a estar ampliando la información en la edición central. ¿Tenía las mismas características físicas? ¿Estaba escondido? ¿Estaba llevando una vida normal? ¿Lo que se sepa y lo que haya trascendido? Sí, se estaba escondiendo. Sabía que estaba siendo intensamente buscado. Además, ustedes recordarán que había una recompensa para dar con su paradero. Pero bueno, después de varios indicios que tenía la justicia de dónde podría estar, porque tenía información la justicia de sus pasos, pero bueno, no podían dar con él, finalmente lo atrapan en Guaymallén después de una larga investigación de seguirlo y finalmente pueden dar con él. Era muy importante poder detenerlo porque la causa ya está casi llegando a su instancia final, que es la del juicio. Y hay cinco detenidos, recordemos, Ricardo Javier Andrada, su hermano Juan Ángel, Cristian Rivero y su hijo Gustavo Rivero y Walter El Corcho Saez. Ellos ya están detenidos e imputados por esta causa. Esta tarde el fiscal Carlos Torres va a imputar al último detenido, que se trata de Maximiliano Andrés Martínez Llanesa. Era intensamente buscado por la justicia y finalmente lo atraparon en el departamento de Guaymallén hace instantes nada más. Bueno, con todas las pruebas recabadas, Sofi, lo que debiéramos esperar es la elevación a juicio, el pedido de elevación a juicio. Exactamente. Bueno, la fiscalía estaba esperando poder detener a esta persona prófuga porque decíamos, una prueba es fundamental, que es la del ADN, que dio positivo. Es apenas una gotita de sangre. Todo indicaría que cuando intentaron robar fue el que quiso sacar, o al menos es lo que la justicia entiende, que es el que quiso sacar ese maletín donde llevaba el dinero Jiménez y que, bueno, como estaba el vidrio cortado, se habría lastimado y eso es lo que generó una herida en su mano y provocó esa gotita de sangre que fue fundamental para la justicia para establecer que estuvo allí en el lugar de la justicia. ¿Vos lo seguiste en un primer momento? Lo mismo que Marisol. ¿Consultarte la familia? ¿Ya está al tanto de este detenido? Seguramente que sí. Muchos datos no han trascendido porque ha sido hace instantes nada más, te diré, 15 minutos, no más de eso, o 20, hace un ratito nada más. Por lo tanto, la información todavía en detalle no la tenemos, pero seguramente que ya más tarde desde el Ministerio Público Fiscal van a brindar más detalles, pero es muy importante haber detenido a esta persona prófuga. Se estima que podrían haber más participantes, pero al menos la justicia tenía a estas seis personas como que fueron los que estuvieron en el lugar del hecho y que ultimaron a Emilio Jiménez.